Ellas se hablaron en un idioma en particular. ¿Qué idioma es? El idioma es mam. ¡Mam! Hola. Hola, que jugó a la entera de Nando. ¡Oh! Caimito. Quiero probar. Entonces, ¿mi sugeres? Sal. Ah, me he puesto aquí para comer. Sí, díganlo. Tiene uso, porque tiene que ser cerrada las puertas del mercado. Y ando buscando aquí una salida. La evolución del centro histórico de Guatemala realmente me ha impactado. Y, bueno, hoy, viajeros y viajeras, vamos a estar conociendo qué es lo nuevo del centro histórico de Guatemala. Y, bueno, cada una de las novedades que hay aquí. ¿Qué cosas puedes hacer si estás visitando Guatemala? Y en específico, el centro histórico. El corazón que reúne toda la historia de este nivel. Así que, viajeros, hoy voy a estar conociendo el centro histórico de Guatemala. Acompáñenme en esta nueva aventura. Recuerden, subvengan la viajera, suscríbanse al canal. Si aún no me conoces, pues, quédate pendiente de este video. Porque seguro que te va a encantar para tu próximo viaje a Guatemala. O si aún no has visto las novedades que el centro histórico ahora brinda. ¡Vámonos! Miren, viajeros, algo que me gusta de Guatemala es que no se pierden las raíces culturales. Y me he encontrado, vean, una comunidad de preciosas mujeres que aún albergan su vestimenta típica. Vengan, voy a conocer junto con ustedes un poco más de esto. Porque me las encontré aquí, me llamó la atención y no pude evitar pedirles una foto y decirles que, bueno, se ven preciosas. Y ellas me dicen, ¿qué es una comunidad? ¿Cómo se llama la comunidad? Comitancillo San Marcos. ¿Comitan qué? Comitancillo San Marcos. Comitancillo San Marcos, dice, y el traje típico me dice que tiene un nombre específico. El municipio de Comitancillo también. Ah, miren, pero algo que me llamó la atención es que mientras yo hablaba con ellas, ellas se hablaron en un idioma en particular. ¿Qué idioma es? El idioma es Mam. ¿Mam? Sí. Guau, a ver, vámonos, muestrenos, no sé, ¿cómo se dice hola en ese idioma? Sentaí, Sentaí. ¿Sentaí? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, cómo, cómo, a ver, ella ya lo está cubriendo. Sentaí, Sentaí. Sentaí. Ahora, dígale, hola. Hola, qué bonito es eso, si aún no se pierden las raíces. Un saludo a ti. Dígale un saludo a todos viajeros, ¿cómo se dice? Saludos a todos viajeros. Ah, ¿es su nombre? Ah, en el idioma, en el idioma. ¿Qué? 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 Sal, de Guatemala, de Guatemala. Sí. De Guatemala. Guau, qué bonito. Mi comunidad, a veces, la mayoría de algunos son de Salvador, así que pueden mandarle un saludo a toda la comunidad de Salvador. ¿Qué? 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 Qué bonito, qué particular estas cosas? La verdad que no todos los países las tienen porque ya se están perdiendo, pero Guatemala todavía alberga eso. Qué bonito, me encanta y qué bueno que ustedes sigan manteniendo vivas esas raíces culturales. Sí, gracias, gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias, un gusto. Miren, qué bonito eso y me llamó la atención porque mientras yo grababa todo eso, muchos se me hicieron alrededor y empezaron a grabar, ¿verdad? Qué bonito tener esa experiencia de conocer a las personas que aún mantienen vivas esa esencia cultural de Guatemala en específico. Qué bonito, me encantó, me encantó. Miren esto. O sea, ya se puede ver por abajo, la verdad me da miedo caminar por aquí, pero esta es una de las novedades, que es el nuevo portal, que para mí es un mirador a todo el centro histórico. Miren qué tremenda vista, miren qué hermosa ciudad, qué bonito. Y miren a mi espalda tengo el exponente Palacio Cultural, le dicen, que está aquí en el centro histórico de Guatemala. Bueno, yo leyendo ahí en internet dicen que lo ocupan espacios culturales, para eventos, para exposiciones, pero hablando con un local de aquí, no sé qué tan cierto sea. Los que son guatemaltecos me pueden confirmar esa información, que todavía no tiene uso por fines políticos y lo ocupa pues el presidente y todo. O sea, tienen ese uso, pues no es un dato verídico, pero podría confirmarme por ahí, ¿verdad? Algún guatemalteco que esté viendo este guatemalteco, la verdad que miren esa arquitectura tan imponente que tiene este lugar. Me encanta, me encanta. Y miren, me gusta que Guatemala todavía tiene esa esencia religiosa y perpolicidad. Y en esta época se encuentran, pues miren, se está habiendo cuaresma en Guatemala y se encuentran diversas procesiones y espacios que ya están ambientados a la época. Así que este lugar definitivamente tenés que venirlo para que te vengas a tomar la respectiva postal. Posemos. Y bueno, seguimos aquí, miren, me están vendiendo como pelotas. Ay, me recuerda a eso, a Cantinflas y la pelota de Chavita. Miren, hay muchas cosas, miren aquí. Miren, la seguridad de aquí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque se te pegan personas y te quieren robar. Entonces, mi sugerencia es que obviamente yo aquí estoy arriscándome, grabando, pero sí hay que estar bien atentos porque andan muchos indigentes que te pasan y te llevan el celular. Entonces, sí hay que andar con precaución. Miren, a mis espaldas tengo la imponente Catedral de Guatemala. Es una preciosidad de arquitectura y sobre todo porque es un patrimonio muy importante para Guatemala. Imagínense, tiene aproximadamente 251 años desde que se construyó y es en honor a Santiago Apóstol. Para los que son de la religión que ustedes sabrán. Y miren, importante, esta es la cuarta Catedral que se comenzó a construir en la Guatemala moderna. Ahí sí que ahí está ese dato. Vamos a ir a verla más de cerca. Venga. Vamos, 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 vamos a conocer la iglesia. Sombrerito quitado porque no puedes entrar a la iglesia con gorras ni sombreros. Miren, nos reciben. Wow, es inmensa. Es inmensa esta catedral. Qué hermoso. Miren el Cristo Negro famoso de Esquipulas. Está por aquí. Que es otro lugar muy famoso aquí en Guatemala. Creo que en El Salvador es muy famoso estas excursiones. A Esquipulas. Wow, miren qué linda. Imagínense cómo preserva la arquitectura. Pero ya tiene muchísimos años de haberse construido esta catedral. Qué hermosa. Miren. Los trajes típicos. Me dan ganas de comprarme uno y decirme así. Imagínense. ¿Qué dicen? Qué lindo, miren. Este es un parque donde venden todo esto. Un mercadito. Miren. Ay, ahí va a estar peinando. Ahí ya la están poniendo guapa. Ah, miren qué preciosidad. Guau. ¿Cuánto cuesta un traje típico así? 950. 950 que exales. Miren. Guau. Está súper bonito. Me encanta. Miren. 950 que exales. Miren qué chévere aquí los mercados. Por la pandemia supongo que hicieron esto. Miren. Miren. ¿Qué chávere aquí? Tiene el codículo. Ya me he puesto aquí para comer. Miren. ¿Qué chávere aquí? En un calcito. Voy a probar un taco de morcilla. ¿Qué es la morcilla? Sangre frita. ¿Sangre frita de cerdo? No. No. Guau. Vean. Está rico. Es como de hígado, digamos. Sí, más o menos. en sangre, que curioso y aquí otra y ahora voy a probar este que es con chicharón está rico, me gustó más este que este pero está rico y este está rico, dicen que es el que más pide así que tienes que venirlo a pedir y probarlo aquí es donde Doña Mela se llama estoy en el mercado central que está en el centro histórico de Guatemala miren, no puedes venir a un país y no probar la comida gastronómica pero de un mercado donde está el verdadero sabor y miren, me he venido a pedir esto que se llama dobladas y esto buche con chicharrón y miren esta es la soda de Guatemala rica piña que rico vamos a probar esto miren que está más a la mano está muy rica es como una doblada con picado de carne y lleva como guacamole encima salsita queso le echan cebolla yo la pedí su cebolla porque no me gusta pero y miren taquito como con chicharrón como con chicharrón como con chicharrón miren aquí la gente como comemos parados y ya tienen divisiones supongo que esto lo hicieron por la pandemia como que vean para que estemos en esparcimiento aquí no hay donde sentarse ¿no? que rico ¿cuánto cuesta esto? 12 12 quetzales cada 12 quetzales o sea que aproximadamente como 1.50 de dólar todo bien miren me regalaron un calendario Eli para que se ubiquen para que lo visiten aquí ¿cómo pueden llegar? área de refresquería después de los comedores miren para que se ubiquen vea doña Mela y era doña Mela ¿ustedes son hijos de doña Mela? no él los dos todos son hijos ah miren que bueno que no dejen morir el legado de su madre ay que bonito que bueno miren eso es ¿cómo le dicen? sangre de cerdo ¿qué? molonga morcilla moronga ah es moronga ajá ah pues sí está muy bien miren bueno ¿qué hay de otra? miren esto es como que es mole es de todo miren pero miren es rico justo para que lo ubiquen miren cómo se llama doña Mela vine aquí porque me lo recomendaron y la verdad que estaba rico miren voy a probar un caimito ¿cómo es? caimito un jaimito miren cómo es qué rico es dulcito no creo que es similar como a una nona quizás aquí está quiero tanto pero está rico Y bueno, en este mercado pueden encontrar variedad de todo Pero algo que me gusta de Guatemala es que literalmente todo lo que venden aquí es completamente fresco Pero sobre todo local, porque todas las verduras y frutas, la mayoría de los mercados de Guatemala Son productos locales, porque Guatemala tiene muchísimas tierras para el cultivo Y bueno, ideales para diversos tipos de verduras y frutas Se cosechan principalmente en Amolonga, que es un lugar aquí en Guatemala Pero ya llegamos, miren, a más sector de comida Y en estos comedores son los más famosos de este mercado Así que si tú quieres probar una comida totalmente local Tienes que venir a estos puestecitos Que curiosamente se comen parados, pero todos comen felices Miren, qué delicia Miren, ya nos íbamos Miren, ya nos íbamos y están cerradas las puertas del mercado Ya ando buscando aquí una salida próxima Vamos a ver, será que nos quedamos encerrados Dos salidas están con candado Miren ustedes, miren qué curioso esto Aquí hay lectura de cartas tarot Y lectura de tabaco, dice Signo de compatibilidad con el amor Y el señor está ciego Él tiene una oficina Miren En la 16 calles 8-61 de la zona Quiere decir que tiene seguidores Mucha gente confía en él Ahí también puede recibirte Lo único que hay Cuesta 100 que exhalen la consulta 100 que exhalen cuesta la consulta Acá en la vía pública 10 que exhalitos por carta Barato, 10 que exhalitos Aproximadamente Somos unos 50 Miren, venga Voy a probar los chuchitos Que es algo muy local de aquí de Guatemala O es como de la zona O es todo el país En todo el país Se llama chuchito Miren y esto me ha llamado la atención ¿Qué es esto? El whisky ¿Y eso con qué se lo comen? El chayote Chayote, el whisky ¿Pero con qué se lo comen? Así, asado, normal Con sal Ah, miren qué curioso Cómo se comen aquí los whisky Chayote, le dicen ellos Ah, papá Y salsa Este es el chucho Chuchito En mi país chuchito es un perro Pero aquí, miren Me voy a comer un chuchito Y no le dicen chucho No, no le dicen chuchito Vamos a probar el chuchito Es muy similar A un tamal pique Como nosotros conocemos ahí en mi país Tamal pique Ah, está rico Chuchito Chuchito Está bueno Vale siete quetzales Y aquí lo pueden venir a buscar Siempre a usted, ¿verdad? Quien se pasa a usted vendiendo siempre ¿Va? Así que si visitan aquí No se les olvide de probar Un chuchito Miren aquí, aquí venden algo diferente ¿Qué es eso usted? Es atol blanco, sí Atol blanco ¿Es un pan francés o algo así? No No, no lo sé 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 Guadalteca A ver, comentenme Si algún viajero que esté aquí en Guatemala Sea guatemalteco que me esté viendo Cuéntenme qué les ha parecido el video Y bueno, los invito a que se suscriban al canal En la noche Hay que estar con los ojos pelados Puro tecolote Pero a la gente le gusta venirse a entretener aquí Miren Todas las cosas son las que pueden encontrar Por favor Yo creo que más le hacen No sé la verdad Ya pican los manos ¿Has sido único mi hermano? ¿Qué decir? Sí Lo voy a recibir Pero me gusta como atrae a la gente Y todos se reúnen aquí Miren, encuentran ventas Frutas Miren, qué bonito El tipo de ventas Cómo venden Los helados aquí Los elotes Vamos a ver aquí Por aquí qué venden Estos son los panes chucos Creo que son famosos aquí en Guate ¿Cómo se llaman los panes? Chévere Chévere Ah, estos no son los chucos ¿Qué dicen? No No, estos sí son Pero estos son chévere Ah, estos no son tan chucos Ah, son más chévere Son buena onda Entonces Miren ustedes Miren ese McDonald's Bien colonial Qué bonito Me gusta Como se acoplan Los grandes franquicias Acorde al lugar En donde estén Bueno, espero hayan disfrutado De este recorrido Aquí en el centro histórico De Guatemala Que la verdad Que yo he quedado sorprendida De lo bonito que es aquí Y de lo mucho que ofrece La verdad que aquí te puedes venir a pasar Muy bien la tarde Y comer gastronomía local Entre otras cosas que puedes hacer Así que Nos vemos hasta la próxima Viajeros Chinos Cheros De todos los que me estén viendo por aquí Y nos vemos hasta la próxima Muchas gracias Chau